hola que tal sabes que es la realidad es esta que te estoy mostrando pues no te muevas porque te voy a hablar de cada una de las partes que te informan la mano ya sea la izquierda o la derecha de hecho bienvenido a quiero ser enfermero y dozo claro que salio para mi es un gusto darte la bienvenida a este tutorial donde vas a conocer cada una de las partes que te informan tu mano suscríbete vamos a comenzar desde la parte más sencilla que tu debes de dominar para que puedas realmente conocer tus manos sabes cuáles son los nombres de esos dedos pues déjame por el estilo ese se llama miki amiglar mayor dedo medio o dedo de corazón índice y curdad lo sabía cada uno de esos dedos tiene su propio nombre pero no solamente las manos se componen de los cinco dedos sino que hay otras partes que también son muy importantes y te las quiero presentar en ese video y te voy a hablar inmediatamente de los huesos por ejemplo un dedo se compone de tu espada a esa parte se le llama palaje cristal palaje media y palaje proximal y cada uno de los huesos la contiene a menos que haya recibido alguna apuntación sabes lo que es una apuntación sabes lo que es una apuntación ambos saben de barro nos deja de los comentarios entonces cada uno de los dedos como te he venido diciendo contiene cada uno de esos huesos de esas pequeñas apuntaciones pero si a esta parte se le llaman palajes como se le llamaría a la articulación es decir a la cabeza de huesito a esta cabeza de huesito se le llaman metacartos y lo entienden pero también aquí en estas zonas hay otros huesitos que también tienen su propio nombre y a la cabeza de su huesito se le llama car es decir que se compone de esta manera pero no solamente estoy hablando de los hueso también esa misma posición del cubito prono por aquí pasa lo que es un nervio o tendón para poder extender lo que es el dedo y cada uno de los dedos contiene su propio nervio o su propio tendón qué sucede si a ese nervio se le rompe el dedo no va a poder sostenerse no va a poder extenderse de esta manera sino que va a poner su elasticidad y para que pueda recuperar entonces hay que sustentar de nuevo ese tendón lo cual es un procedimiento quirúrgico a ese tendón se le llama tendón o nervio extensor pero también pasan otros tendón por cada uno de los dedos lo conocen y a ese tendón o nervio se le conoce con el nombre de presor ¿por qué presor? porque podemos hacer eso cuando hacemos esto estamos utilizando el nervio para presionar cuando hacemos esto estamos utilizando el nervio opuesto el nervio opuesto que se le llama extensor a esta posición se le llama depurto prono y esta es la parte de la mano la cual también es muy sencilla pero no solamente de hueso uñas y dedos se compone la mano sino que para que la mano pueda funcionar debe de estar tu piel y esa piel ese tejido se lo damos más grande y la mano está cubierta por el músculo y tejido para que pueda funcionar si te ha gustado este vídeo suscríbete para que pueda seguir recibiendo más contenido como este suscríbete